Estaba Paco Malacopa hasta el gorro. En eso llega uno de sus amigos y le dice Pobre de mi mujer, todas las noches se la pasa de valentar. ¿Por qué, compadre? ¿Pues que toma mucho? No, compadre, se la pasa buscándome. Total, que la mujer se cansa de buscarlo. Y cuando Paco Malacopa llegó a su casa, ya no encuentra a su familia. Es en serio, si abusas del alcohol, te vas a arrepentir. ¡Gracias!